Hola, así que quieres conseguir una Nintendo 64 en 2024, no importa cuando veas este video, esto ya es una realidad Algunos tenemos en nuestra casa, olvidada o muy querida o apenas vas a conseguir una Nintendo 64 Esta consola que ya tiene ya casi 30 años y que aún nos sigue sorprendiendo porque aún dura, aún se puede jugar y son solamente eso En 2024 tenemos nuevas funciones, sí, nuevas funciones que te pueden gustar o que tal vez no conocías y que te van a encantar Y en serio, vas a darle mejor vida a esa consola Yo soy Rendo y hoy vamos a no chipear, sino más bien darle nueva vida a esta Nintendo 64, aquí yo también tengo una Así es que, sin nada más que decir, empezamos el video, prepárate, hay comidita que voy a tomar porque eso se viene muy bonito Aquí hay Nintendo 64, como lo he dicho en varios shorts, si los has visto aquí en mi canal, tiene muchas funciones Esta consola que ya tiene sus años, salió en el 96, imagínate cuántos años tenías tú o tal vez no nacías que está viendo este video Esta consola tiene un gran, gran poder, daba en la madre a la Sega Saturn de esa época, muy poco las tenemos, tal vez algún día tenga una y haga algo Obviamente la Playstation 1, allá en los largos ayeres casi mi edad Y sí, estaba también la competencia, mucha gente dice, es que tiene muy poco poder, claro que no, tiene más poder Y ya lo hemos dicho, el problema, el problema es esto amigo, los cartuchos solamente almacenaban 64 MB A comparación de ya los discos existentes para Playstation 1, que almacenaban 700 MB, imagínate el recorte que tuvo que haber Hablemos de lo que venimos Esta Nintendo 64 yo le di nueva vida, le di una limpieza, le di un mantenimiento, le di todo lo que estaba malo adentro Como polvo y varias cosas que no queríamos Por ende, te voy a enseñar varias cosas, varios factores que tienes que saber El primero, la memoria, que es esta cosa, que es esta cosa de aquí y que es esta cosa que está aquí atrás Alguna vez te preguntaste que hay por aquí atrás, te voy a enseñar que es, como pueden ver aquí en video Ahí se podía poner un lector de disquets llamado 64DD Que aumentaba funciones y juegos y cosas muy chidas que obviamente aquí no lo conocimos en América Que obviamente aquí no lo conocimos en América porque nunca vino para acá y no fue necesario, la verdad Alguna gente lo tiene y le envidio mucho Pero nosotros aquí tuvimos dos cosas muy importantes Esta es la Jumper Pack Si tú abres esta parte, va a salir esto, color negrito Y en algunos casos, ya después vamos a ver esto Hay otra, llamada la Expansion Pack La roja, que hace esto Esto aumentaba nada más 4 MB de RAM, por así decirlo A tu consola, que hacía Si tú has jugado Mayoras Mask o el Diddy con este 4 y no tienes esa cosa Debes conseguirla porque no te va a permitir jugar Necesita a fuerzas una pequeña expansión que es esta y la puedes conseguir muy barata Y aparte, si es que no la tienes, neta consigue para que puedas tener un poquito más de poder en tu 64 Si ya tienes esto consciente, vamos a lo que venimos también Amigos, en 2024 hay un accesorio nuevo, un accesorio creado por la gente Y obviamente chino, que les voy a enseñar ¿Saben cuánto cuesta comprar un cartucho como estos? Sí, es muy caro en esas épocas, especialmente uno de colección puede costarte demasiado dinero Y tener una colección cuesta más ¿Qué tal si quieres jugar un juego? ¿Y qué tal si ya está madreado, la verdad? ¿Qué tal si ya nos sirve? Pero tenemos algo mejor que eso Buscando cosas en AliExpress y ya en otras páginas Encontré un cartucho muy especial que les voy a enseñar Este es el nuevo y famoso Edge 64 Tal vez algunos lo conozcan, tal vez algunos no Les voy a explicar qué es En este cartucho, ustedes tendrán todos los juegos de Nintendo 64 Y más funciones para su consola No importa qué región sea, hay tanto para la región de Estados Unidos como para la región europea Hola chavales, ¿cómo están? Dices que no se preocupen ¿Qué tenemos aquí? Podemos leer también, les voy a enseñar Vamos a hacer el unboxing en este momento Como ustedes ven Así es como se ve, así es como lo digan en casa Si ustedes lo opinen, está a un precio muy muy barato Voy a dejar abajo en la descripción Un enlace donde yo lo compré directamente de AliExpress Les llegan dos semanas aproximadamente Ok, vamos a abrirlo Y como pueden ver, aquí está el cartucho Y pues nada más, solamente esto, una hoja ahí Un manual también viene con un manual para que sepan cómo usarlo No hay problema Pero igual les voy a explicar algunos editamientos muy chidos que vinieron Por ejemplo, vemos este es el cartucho Ok, este es el unboxing No hay nada en especial Aquí está algunas cosas ¿Qué tenemos en la parte de arriba? En la parte de arriba tenemos como pueden ver como un switch muy chiquito Que dice N y P ¿Qué significa NEP? Claro que no N-T-C-C y PAL Otro día explicamos qué es esto N-T-C-C es para la región de las televisiones de Estados Unidos y América México y todo este rollo Y la PAL para las europeas Donde quieran que nos vean chavales También se pueden jugar desde ahí Y lo mejor de todo ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde van a caber todos los juegos de Nintendo T4? ¿Y cómo puedo poner más? Ustedes saben que en este canal somos muy amorosos Muy devotos a las tarjetas SD Pues claro, viene una Una tarjeta micro SD En este caso, una de 16 GB Que igual venía con la compra El cartucho Y ya tiene precargado todos los juegos Tanto de Estados Unidos como los europeos Para que ya no tengas que descargar nada O sea que igual se le pueden meter varias cosas Ya les dije dónde conseguirlo Ya les dije que es lo que tiene Amigos, neta puede ser una gran Una gran gran compra si ustedes lo desean Y pues bueno, vamos a ver el funcionamiento Obviamente lo que se puede hacer Vamos a conectar la Nintendo T4 mía Con la Expression Pack Y todo listo Y que aún sigue viva Vamos para allá Ok, ya lo encendimos Y así es como aparece cuando recién pones el cartucho En este caso Si, como ustedes saben Hay un random menu Este es el fondo Que nomás hice Algo aesthetic Yo lo hice Tal vez si ustedes tienen una Puedo subirles los archivos De lo que yo tengo Aquí podemos ver varias carpetas Por ejemplo En este caso Hay una que yo hice mismo Que es sobre juegos japoneses Aquí también posee juegos japoneses Aquí pueden ver El gestor de archivos No hace falta Aquí los juegos Aquí otro gestor de archivos Que vas a ocupar Y todo esto Aquí vemos los fondos Y no hace falta Test todo este rollo Pero vamos a lo que venimos Ok, aquí en NTCC En mi caso Como dije Que soy de América Y todo ese rollo Vamos a estar con el botón A Y como pueden ver Están todos estos juegos Amigos Ustedes ya los conocen No, ya sé que se enamoraron Denle like Si se No, hombre Ven nomás Están todos Todos están aquí Hasta aquí están los celdas Hasta el Master Quest Yo le metí Para que vean No, gente Y sí Se juega perfectamente No hay ningún problema No hay nada Ok Voy a hacer aquí Una pequeña explicación Ya, ya, ya Sé que se enamoraron Con todo lo que están viendo Pero les voy a explicar Algo muy importante Como ustedes saben Hay muchos Muchos simuladores En consola Hasta en PC Sí Que si tú pones un juego 64 Se traba Se ve feo Ya lo probamos Con lo del Wii Que no es a nada estable La única consola Que apenas puede emular Apenas puede emular Es la Xbox clásica Y muy apenas Así es que Imagínense Y aquí estamos jugando De su hardware original Estamos jugando En su consola original Así es que No tenemos ningún problema Igual es compatible Con varias cosas Como les dije El Special Pack Es compatible Con Memorias Y Rumble Pack En este caso Yo compré una Que tiene ambas Rumble Pack y Memoria Es compatible Puedo ver aquí Dos partidas Sin ningún problema Y también es compatible Con la querida Y muy pequeña Transfer Pack Para jugar juegos De Game Boy Podemos ver Pokémon Stadium Ahí en tu misma pantalla En este caso Vamos a hacer una prueba Con un gran juego Como ahorita está el 4 Vamos a darle aquí Botón Start Para que agarre Vamos aquí Vamos a esperar Para que cargue No tarda mucho Ven no tarda nada En cargar Y ven Se ven igual Ahí está Hello amigo Bien Y aquí está Miren Guarda partida Esto es el mismo cartucho Entonces No tengo problema De nada Y ven Se juega igual No tiene problemas De analizado No tiene problemas De gráficas No se traba nada No tarda en cargarse Es una hermosura Que pasa si queremos Cambiar de juego No apagamos la consola Simplemente presimos El botón Reset 3, 2, 1 Ahí está reiniciando Y Vamos a ver Ahí está Vamos a cambiar de juego Vámonos a uno más pesado Ok Vamos a abrir El Doinkor 64 Ok Que necesitamos afuera Es el Space On Pack Para jugarlo Como les mencioné ahorita Ya lo tiene puesto No hay problema Va a tardar esto Un poquito más Porque este es De los juegos más pesados Entre más pesado el juego Tarda unos segundos más Pero sí Ven Rápido Ok Ahí está Ok Listo Ya está Como pueden ver Se ve perfecto Podemos empezar Le damos aquí en iniciar Y carga No hay problemas de gráficas No hay problemas de nada Se ve espectacular Y transmitido desde la Nintendo 64 Obviamente Si luego quieren saber Cómo transmito esto A la PC Luego te voy a hacer un video Bueno Ven Aquí se puede mover Aquí nos estamos moviendo Y si a la derecha Ahí está Y ahí está No jugo este juego Porque no estoy En stream Si ustedes tienen Twitch o Tik Tok Ahí pueden verme Jugando estos juegos Vean Funciona perfectamente Rápido A lo que vamos No hay tiempo de carga Obviamente Ahora Antes de acabar este video Quiero enseñarles Tres juegos Tres juegos Un port Uno japonés Y uno que no se van a creer Que existe Ok Para que vean Que tanto existe En estabilidad Del 2024 Vamos para allá Aquí tengo varios juegos japoneses Y todos los leo perfectamente Por ejemplo Si ponemos El Pokémon Stadium Que es muy diferente Al versión De Estados Unidos Van a ver Que lo agarra perfectamente No hay problema De nada Ven Ahí suena en japonés Nunca he visto esa intro ¿Verdad? Wow Esto es muy diferente A lo que nosotros conocemos Vean Pokémon Y ven Jugamos como si nada Lo malo es Entender lo que está diciendo Para Eso a tu amigo Otaku le va a gustar Porque yo no entiendo nada Lo que está pasando aquí Si, si, si Ya Ya Como sea Ven que se puede jugar de japonés Vamos a otro No sé Creo que muchos no saben Pero hay un juego De Super Smash Bros De 64 Nuevo Ustedes Amigos de Wii Conocen El Smash que salió Aparte Project M Se llama También hay un juego igual Para 64 Con más personajes Y más habilidades ¿Quieren conocerlo? Les voy a enseñar Este es el famoso Smash Remix Que igual existe en cartucho Que se puede comprar Pero nosotros aquí Tenemos el archivo Ya listo Una de las versiones Que están estables Ok Estamos aquí Ese es el famoso Smash Remix Por ejemplo Si le pongo aquí En un juego normal Van a ver esto Ah ¿Qué es esto? Sí Son personajes Que nunca salieron En el Smash De 64 Se puede jugar Y no solamente eso Tenemos nuevos Stage Por ejemplo Si elijo Conker Tenemos que la musiquita La podemos cambiar No sé si qué canción es Y todo Hay escenarios nuevos Hay muchas cosas Que pueden ver Y pueden jugar ¿Ven? Sin ningún problema Desde la 64 Y vibra Porque tengo El Rumble Pack Instalado Así es que Luego lo veremos En otro video A ver qué onda Pero miren ¿Qué tal? Ahora vamos A otro juego Que van a decir ¿Qué está pasando? Si existe Y no solamente Este juego La comunidad Está creando todavía También hay ports De otros juegos Que no van a creer Que está pasando Por ejemplo Tenemos una beta De Portal Todo lo conocimos En consolas Y más en PC Porque siempre Lo regalan en Steam Pero bueno Se puede jugar En la versión ahí Beta Miren Portal 64 Presionamos Start Vamos a que cargue un poco Vean O sea No es una gran cosa Apenas está en beta Todo sigue creando Podemos jugar Podemos movernos La canción ¿Te acuerdas Esa cancioncita? Está igual Es un port Del mismo juego real De Portal Ustedes si quieren jugarlo Ahí este Pues nada más Se puede de esta manera Se puede jugar Con este cartucho Oh miren Ahí estoy yo Ahí estoy yo Como en el juego original Y me puedo hasta mover Y todo Sin más que decir Porque si yo se hace muy largo Amigos Consíganse Ese cartucho Está muy barato En este momento Está muy muy barato Aprovechenlo Y consíganselo Consígan su Special Pack Consígan lo que ocupen Y revivan Esa Nintendo 64 En 2024 Si les gustó el video Denle like Compártelo A ese compañero Amigo Gran querido Que tiene todavía Esa consola En su casa Y dice ¿Qué juegos? Voy a jugar Si yo juego todos ¿Dónde consigo más? Están muy caros No lo sé Aprovechen esta nueva oportunidad Que el ruendo Te viene a decir Tu gran amigo Y suscríbete Para llegar a 50 mil Suscriptores Es la meta Muy próxima Ya casi llegamos Nos falta poco Si eres nuevo Hay más videos De consolas Por ahí te dejé Varias listas de videos De todo lo que tiene que ser 64 Y en este canal Hackeamos Y porteamos Todas las consolas Se vienen más Y sígueme en Instagram Aquí están mis redes sociales En Twitch para verme en vivo En TikTok para ver estos videos cortos Todos Semi amigos Somos amigos ¿Quieres ser mi player 2? Ya sabes que hacer Tengo mucha energía Perdóname Nos vemos en la próxima Me he instinto ir a comer algo Nos vemos Bye bye gente Adiós